Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bueno bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Bueno, habré puesto en la pestaña de comunidad, digamos, ahora sí que sí, el horario fijo de este canal A ver, hay dos dibujitos, uno es el símbolo de los sims y el otro es nuestra querida tracer Pero es simplemente porque no iba a hacer dos y así, yo considero que los dos canales son, de hecho son mis mains Los dos canales por decirlo de alguna forma, llevo los dos a la vez y me mola mucho Y no sabría decirte, pues este sí, este no, este ahora lo considero el primario y este el secundario, no Así que los he juntado los dos calendarios, pues si os gustan los sims gente, también está allí el otro canal De hecho están, bueno, podéis ver, están aquí bajito la cajita de información también Y bueno gente, ese es el horario que vamos a llevar, sí que sí, a ver si ya de por sí Podemos ya decir que podemos empezar los directos que ya, digamos, entre comillas Me engañen, ¿por qué digo me engañen? Porque posiblemente ahora sí que sí voy a tener un poquito más tiempo libre O sea, mi horario, mi horario de trabajo de la vida real, mi horario ya fijo sin modificaciones así mucho Y ya podré hacer, pues, los streams, todo lo que conlleva todo Vale, voy a coger a nuestra querida Kiriko Creo que el support más fuerte es nuestro querido Kiriko Y que, vamos, le da la caña a Tokiki, vamos Ella con sus kunais es una caña, vamos Está hablando con esta, ah, vale Ok, bueno, soy yo solamente de support Por favor, bueno No está tan mal No está tan mal Vamos a darle cañita a las cosas como están Vale, mi gente se ha ido por allí unos Y yo por detrás A vos Gente, ¿preparados? Ganaremos, ganaremos Me gustaría ir haciendo más competitivas Y tengo unas ganas que, por favor, haga el Ay, que susto me ha dado Por un momento creía que ya habían empezado a Bueno, sí, 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 sí Date que me voy Que si no me la matan Vale Vale Vale, vamos a darle Vamos a darle Porque es que si no me la van a matar Tío, no puedo No puedo con los dos, eh Ay, 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 esto me molesta Esto me molesta Me molesta bastante Uy, los orbes No puedo, no puedo Vale, ahí estamos Yo no puedo, eh Si empezáis Vale Se han ido para allá Vale Si te vas A mí me... Vale 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 Tío, ¿por qué he tenido que recargar? Me cago en toda Ha tenido una suerte tremenda Tío, no puedo, no puedo Voy, voy Espérate Que te ayudo también Tío, a ver si te ayudo así Vale Vamos Ya sabemos que nosotros tenemos que curar Tío No estoy No puede ser que no le dé ninguna Vale, 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 vale Vale No Oye, no, no Que es enemigo Que es enemigo Que me creía que era Perdón Como era volado No sé por qué Me he creído que era Que era fara Y claro, era eco Pero no sabía si es que se había cambiado Ay, perdón Disculpad, gente Perdonarme Ay, 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 qué mal Vale Vale Tengo que aprender Tío, el Junkrack se me ha ido para allá Si me hubiera ayudado el Junkrack Vale, venga No pasa nada Venga, venga, gente Vale, venga Vamos a darle caña Vamos a darle cañita al asunto Tío, se me han ido para allá Creo que tenía que haberme ido con la otra Vale No Tío, le he dado sin querer Perdón No puedo, no puedo No puedo Tío, no puedo No puedo, gente No puedo Uy, uy, uy Qué nerviosa me estoy poniendo Tío, no, no No puedo Uy, uy, uy Gracias Tío, no puedo Tío, que me voy a morir yo sola Tío, menos mal Uy, 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 uy Socorrito, socorrito Uy Ya no puedo Ya no podía más, gente Ya no puedo más Uf Uy Qué agobio Qué agobio todo Hacia ti No, no, no Quita, quita, quita Bueno Uy, nos hemos quedado A Se habían quedado en 99 Por Dios No podemos No nos tienen que hacer Vale Espérate que voy Yo te ayudo Es que Tío, soy yo solo Vale 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 Ok Es que si no me la matan Me la matan Me la matan Vale No puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo Tío, te estoy dando Pero es que no puedo Tío, es que aún encima me deja a mí 4, 4 y 4 Tío No se puede Es que Necesito moverme rápido Gente Necesito moverme rápido Si no me muevo rápido Vale Venga Reclama Reclámalo otra vez Reclámalo Espérate que vos No, no Me cago en todo Espíritu del Toro Desalta tus ganas Tío, lo han quitado Tío, no puede ser No puede ser No puede ser Me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado Tío, me he quedado Me he quedado Me he quedado No viene ninguno Y se me han ido al otro Y ahora Pues por supuesto Ni ha matado a mí Pero Era lógico Y es que aún encima Me estaba dando control A la pared Vale Ok Este me va a venir Por aquí, ¿verdad? Ala, me la ha matado Vale Voy curando No puedo, ¿eh? Este se me ha venido Por aquí Vale Si me haces eso No puedo, ¿eh? Vale Ok Tío, es que ser el único support Es un poco problemático, ¿eh? Es muy problemático Ser el único support A ver Me voy a esconder aquí un poquito Mira, 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 mira Vale 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 Y me voy a recuperar un poquito Ay, ay, ay Que me viene a por mí Que me viene a por mí Vale Yo oscuro Yo voy Yo voy Yo voy Voy poquito Poquito Esperad un momentito Que no puedo tanto Vale Ahí vamos Vale Te he salvado De puro milagrito No Me cago en todo Me viene a por mí Ahí, 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 ahí Tío, voy, 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 voy Tío, voy, 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 voy Vale Vale No, 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 no Socorro Mierda Espérate Voy Voy Aguantemos 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 No puedo más Vale Hemos terminado con él Que voy Que voy Que voy Que es que no puedo Gente Que no puedo Que tengo Uh Seis mil Seis mil De sanación Guapo Guapo Está muy guay A ver Si me puedo Ir con aquel Me voy Con aquel Yo voy Tirando Yo voy Tirando Por si acaso Vale Vale Es que me la suda Pero tenía que Ayudarle Tenía que ayudar Vale No puedo Tanto no puedo Bueno He hecho Siete mil De curación Y he hecho Veinte asistencias Con Marcha De kitsunes Y he matado Seis Coconai Bueno Si las seis Que he hecho Pero es que Muchas gracias Si es que Lo puedo Estoy aquí Intentándome Acercar Y salvar A mis compañeros Vale Esto fuera Esta fuera Echo fuera Vale Espérate Que voy Que no puedo Tanto Estoy más Dedicándome A curar Si os dais cuenta Es que Me cago en todo Es que no puedo Hacer más Vale Yo de oscuro Yo de oscuro Es que no puedo Gente No puedo No puedo Con todo No puedo Estar detrás De todos No Mierda Me lo tenía Que haber hecho Yo No sé Ni como Lo he hecho Pero me he quedado A dos A dos El único Support Tío El único Support En esta Partida Y encima Kiriko 27 Asistencias De marcha Con el Kitsune Vale Vale Oye Mejora un poquito Con Kiriko Vale Es un 9 Que está jugando Con ella Oh Vale Aquí está He hecho Tres derrotas No Dos No Uy Tres victorias Y dos Derrotas Ok Vamos Bien En este caso Sabíamos que teníamos Que elegir Y en la otra Estábamos con esta Vale 22 24 Y 25 Ok Tengo Los días Vale Y después Tenemos Nos quedan Dos A ver Ok Vamos a dejarlo Vale 140 Ya A ver Subes No No sube Se me va A quedar Aquí Vale 141 Vamos Ay perdón Vale Es 155 Vale Me quedan 19 días En 19 días Sí que me da Sí que me da tiempo Es 141 Y son 200 Sí que me da Son 80 80 niveles No Espera No Uy No Uy Por favor Esperad Disculpadme Que no sé contar Si son 140 Son 60 niveles Lo que me queda Sí 60 niveles Sí que me los como Yo en 19 18 días 60 niveles Tío Madre mía Estoy Hay veces Que me pongo Yo Pero Yo he aprobado La primaria La ESO Hay veces Que se te olvidan Las cosas Nada Un lapsus Gente Bueno Espero que hayáis disfrutado De la partida Ya voy a traer Más También Más competitiva Voy a ir Combinando Por ejemplo Competitivas Las no competitivas Los héroes misteriosos Y no sé No he jugado Mucho Y creo que solamente Jue una o dos veces Contadas Porque me he centrado Más en esto Y en héroes misteriosos En combate a muerte No sé si estaría También bien Y algún arcade Que haga Por ejemplo El de los relevos Sin gravidez Me gustaría ir Probando un poco Mapas de asalto Uy Bueno No quería entrar Pero Decidme si vosotros También os gustaría Que haga Algo de ellos Por ejemplo Las maestrías Es que las maestrías Precisamente Son los entrenamientos A mi me parece Que son también Más entrenamientos Pero creo que los veo Las maestrías Un poco pobre Para entrenar Con ellos Si que he tocado Todas las maestrías Si que he hecho Veis Como podéis comprobar He hecho La última Si o la de eco Que he hecho Está ahora Que se acaba De desbloquear Estos días Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Dejad tu like De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y suscríbete Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos De verdad Muchísimas gracias Y ahora si que así Me despido De todos vosotros Con Chao Chao Chao